Este es el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario y las lecturas de hoy tratan sobre leyes. A menudo, no nos gustan las reglas porque preferimos hacer lo que queremos. No queremos que otras personas nos digan qué hacer. Pero también nos gustan las reglas porque protegen a las personas y las cosas. Por ejemplo, para jugar necesitas reglas. No sería justo que todos hicieran lo que quisieran. Sería imposible jugar juntos. En la primera lectura, Dios da leyes a los israelitas a través de Moisés. Estas reglas protegen nuestras almas del pecado y nos mantienen en una buena relación con Dios. La segunda lectura de Santiago también habla de la Palabra de Dios, que es la ley que da forma a nuestras vidas. Santiago escribe que la ley debe ser plantada en nosotros para salvar nuestras almas. La Palabra de Dios necesita convertirse en parte de nosotros. Oramos por la ayuda de Dios en esto y dedicamos tiempo a leer su Palabra en la Biblia. Los santos tienen la ley de Dios en ellos y nadie les obliga a seguir la Palabra de Dios. Queremos ser santos. No queremos que la ley sea simplemente algo que estemos obligados a seguir. Es algo que queremos seguir y que nos encanta seguir porque nos acerca a Dios. Pero a veces, la gente crea reglas que no son como la ley de Dios. En el Evangelio, los escribas y fariseos interrogan a Jesús sobre la ley. Jesús dice, «Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Les está diciendo que hay demasiadas reglas y costumbres que realmente se interponen en el camino de amar a Dios y a los demás. Es más importante evitar la codicia, las mentiras y la envidia que ciertos alimentos, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos de seguir la ley más importante. Que Jesús nos dice es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma.